a dónde queremos todos volver, aunque sea con el corazón. Y qué bonito que esta vez, aunque es triste la ocasión, pero qué bonito que podamos demostrarle al mundo entero que nosotros sí creemos en nuestro país y estamos listos al pie del cañón para luchar contra todas estas dificultades. Así que, Dios muere de mejores días para nuestra Bolivia. Vamos a combatir todos los juegos políticos, los juegos de la división. ¡Ayúdenos con los monos, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que poner al viento! ¡Hay que poner al viento! ¡Parezca fiesta! ¡Ayúdenos con los monos! ¡Ayúdenos con los monos! ¡Ayúdenos con los monos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.